Hola, hola, ¿cómo están? Camilo Lorca por aquí. En esta oportunidad les quiero comentar de lo que ha estado pasando a nivel de HACCP en las distintas normas, tanto las leyes de Estados Unidos, como los cambios del Códex Alimentarios, como el nuevo BRC en versión 9, ISO 22000. Tenemos muchos países, muchas normas que están pidiendo cosas ligeramente distintas, pero que van a ver al final de este video que al final apuntan hacia lo mismo. Ya, entonces hay que tener claro que el sistema HACCP es una herramienta donde vamos a identificar distintos peligros y luego vamos a evaluar cuáles de ellos son significativos. Ya, entonces el sistema HACCP está enfocado en el control de los peligros significativos porque del resto de los peligros, de los no significativos, se van a hacer cargo las buenas prácticas de manufactura. Este video va a tratar del principio número uno, que es el principio de análisis de peligro. Entonces, para eso hay que tener claro que los peligros son los agentes que nos van a enfermar y que cuando hablamos de evaluar el riesgo de un peligro identificado, estamos hablando de considerar como mínimo la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias. Así vamos a obtener el nivel de riesgo del peligro identificado y así vamos a saber cuáles de esos peligros son significativos. Entonces, principio uno se dice que tiene tres grandes elementos. La identificación de los peligros, la evaluación de riesgos de los peligros y la identificación de medidas de control para todos los peligros. Algunas medidas de control van a ser básicas buenas prácticas de higiene y otras medidas de control van a ser las que conocemos como puntos críticos de control o controles preventivos. Ahí es donde cambian las normas y les dan distintos nombres, pero siempre va a estar buenas prácticas de higiene por un lado y otro grupo de medidas de control especializadas por otro lado. Para hacer bien la identificación de peligros, siempre necesitamos que sean lo más específicos posibles, que quede clara la fuente, el origen de ese peligro. Esa es la única forma de que estemos seguros si es significativo o no. ¿Y qué es lo que deberíamos entender? Y esta diapositiva, esta imagen que están viendo es clave. ¿Qué es lo que deberíamos entender por significativo? Primero, que como equipo HACCP tenemos que estar convencidos de que es razonable de esperar que lleguemos a un nivel inaceptable de ese peligro si yo no hago un control activo. ¿Qué hacemos entonces con los peligros significativos? En algunas leyes, en algunas normas, como esta que están viendo que es la normativa pesquera de Estados Unidos, los peligros significativos obligatoriamente tienen que estar asociados a un punto crítico de control. Misma situación vamos a encontrar en muchos de los clásicos libros de HACCP, como este que estoy mostrando aquí de Sarah Mortimer. Bueno, normativa chilena, como la norma técnica 174, en primera instancia pide lo mismo, solo que después tiene una letra chica donde nos dice, bueno, podría ser que un peligro significativo se controlara por otras medidas de control. Sin embargo, te exijo que esté validada esa medida de control y eso finalmente es el mensaje que les quiero transmitir en este video. Que ya sea que ISO 22000 le llame PPRO a esta otra medida de control o PCC o Estados Unidos, que dice finalmente con su nueva normativa FISMA, que me da lo mismo si se llama punto crítico de control o programa prerequisito operacional o antes como le llamaba la antigua versión de IFS punto de control. Entonces, ¿cuáles son los mensajes de este video? Son dos. El primero es que tenemos que ser muy cautos en la identificación de los peligros significativos y hacerlo alineado a la información científica y estadística, ya que no me debo llenar de peligros significativos porque los peligros significativos me van a exigir altos niveles de gestión y validación. El otro mensaje es que las medidas de control se pueden categorizar en dos grandes sacos. Las buenas prácticas de higiene básicas y las medidas de control especializadas, ya donde hay FISMA, las nuevas leyes de Estados Unidos, van a hablar de controles preventivos. ISO 22000 va a hablar de PPRO y PCC y la gran mayoría de las otras normas van a hablar de puntos críticos de control y otras medidas de control, no básicas, sino que especializadas. Pero tienen que estar validadas porque fueron diseñadas, concebidas para controlar un peligro. Ok. Eso sería. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Chau, chau.